Hola, soy Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez. Antes que nada, quisiera destacar el esfuerzo y la responsabilidad que está teniendo el conjunto de la sociedad para afrontar esta crisis, de la que estoy segura vamos a salir muy reforzados. Y digo esto porque, entre otras cuestiones, la actual coyuntura que estamos viviendo ha generado una profunda reflexión sobre la necesidad que tenemos de adoptar nuevas fórmulas de hábitat del planeta. La responsabilidad también que tenemos todos, en el cuidado de nuestro entorno, de nuestro clima y de nuestro medioambiente. Hoy en día somos más conscientes que nunca de los retos y de las transformaciones que se nos presentan a los municipios en esta tendencia generalizada que es impulsar precisamente los objetivos de desarrollo sostenible a nivel local. Algo que además nos demanda cada vez más la ciudadanía, nos demanda cada vez más la sociedad. Por tanto, el papel de los ayuntamientos, de los agentes locales, es fundamental para poder impulsar un modelo de ciudades más compactas, más limpias, más habitables, que fomentemos también la colaboración entre territorios para poder favorecer el intercambio de experiencias y establecer también estrategias conjuntas. En Jerez estamos poniendo todo de nuestra parte, todos los granitos de arena que podamos a través del desarrollo de una línea de trabajo que nos ha inspirado y que está teniendo un impacto muy positivo en la práctica totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible. Estoy convencida, convencidísima, de que sumando juntos, haciendo esfuerzos juntos, lo conseguiremos. Somos Jerez y somos mundo.